¡Claro que fue muy fácil deshacerme de ese perrito tonto! Eso es lo que tú crees, amigo. Tú te quedarás así mientras yo voy a llamar a la policía. Ahora, prométeme que no te moverás. Ah, está bien, amigo, tonto. Me quedaré aquí, te lo prometo. No me moveré ni un centímetro. Está bien, recuerda que lo prometiste.